Buenas tardes, soy el Dr. William de la Peña, saludándolos de Buenos Aires en nuestro Congreso conjunto con la SAO, la Sociedad Argentina de Ophthalmología y ALAXA. Lo importante de este tipo de eventos es que uno puede gozar de la compañía y de la experiencia de doctores internacionales de Europa, de Norteamérica, Centroamérica, y muchas veces esa experiencia utilizan técnicas o equipos o productos que a veces no tenemos en algunos países o que recientemente adquieres en un país y es bueno saber qué está pasando en otras partes y las experiencias de otro. Yo diría que este tipo de evento donde tienes profesores de primerísimo nivel mundial es fundamental que exista y que todos aquellos oftalmólogos jóvenes tienen la oportunidad para sentarse y hablar con estos doctores. En fin, esperamos verlos en nuestro próximo Congreso. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.